No es que seas feo, es solo que eres pobre. Y no hay mejor frase que esta para abrir este top 5 de los jugadores más feos con las novias más lindas. Número 5. Martín de Michelis. Nacido en Córdoba, Argentina el 20 de diciembre de 1980, este ex futbolista fue un crack también en la cancha chica, pues conquistó a nada más y nada menos que el corazón de Evangelina Andersson, esta que es su esposa desde el 2015. Miren nada más. Número 4. Mesut Ozil. El media punta o extremo derecho que juega en el Arsenal de la Premier League, posee una mujer con unos ojos bastante hipnotizantes que conquistaría a cualquier hombre. Y atención al dato, es políglota porque puede hablar turco, inglés, sueco y español. Bueno, con esa belleza haría hablar en 5 idiomas a cualquier hombre. Número 3. Paul Pogba. El francés campeón del mundo, también es un campeón con las mujeres, pues miren nada más a la que se ha llevado a su podio. Junto con la Copa del Mundo, es un trofeo digno de admirar. Ella es María y tiene tan solo 25 años. Número 2. Peter Crouch. No cualquier hombre tiene 2 metros 1. Y de eso se dio cuenta la querida Abigail. Abby es una modelo inglesa de lencería y pasarela y personalidad de televisión. Está casada con Peter Crouch. Tiene 33 años. Y en el número 1. Bacariza Gnag. El hombre de origen senegalés, nacido en Francia el 14 de febrero de 1983, que hoy en día juega en el Montreal Impact de la Major League Soccer, muchos dicen que es uno de los futbolistas más feos del mundo. Pero él les pega en la cara a sus haters con esta foto. O con esta. Miren nada más. Ella es Lidovina Kadri, una modelo francesa de 30 años. Bacariza Gnag callando bocas. Será hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!